Continuamos con esta entrega de NBL. Las chicas siempre buscamos estar en forma y sentirnos bien con nosotras mismas. Una de las habituales excusas que utilizamos es no tener la posibilidad de pagar un gimnasio o un entrenador personalizado. Les tengo la solución. Beatriz Hernández, nuestra colaboradora, nos enseña cómo tonificar los glúteos y piernas. Y además nos explica cómo tener los deseados y anhelados cuadritos. Pongan atención, chicas. Hola mi gente bella de Noche de Luz. Yo soy Beatriz Hernández, PACP Strength Coach, nutricionista, fisioterapeuta, atleta y modelo profesional. Te doy la bienvenida a este nuevo segmento NBL con Beatriz Fit, donde te voy a dar tips de nutrición, rutinas de ejercicio y todo lo que necesitas para tener ese cuerpo hot para esta temporada de verano. Así que, bienvenidos. En una entrega anterior de Noche de Luz mencionamos una foto que ha recorrido las redes sociales con la actriz Kim Kardashian, donde había una descomunal desproporción entre sus glúteos y piernas, incluso una cantidad de grasa por encima de sus implantes. Se puede remediar, sí, eso se puede mejorar, si lleva una nutrición correcta, una hidratación correcta y también la rutina adecuada para poner esos glúteos más en simetría y concordancia con sus piernas. En el día de hoy te voy a mostrar una rutina perfecta para que tú pongas esos glúteos bien redonditos y esas piernas bien tonificadas. Squatch o sentadillas. Colocamos los pies un poco más abiertos que el ancho de los hombros. Bajamos lo más que podamos, contrayendo glúteos y cuádrices. Luego, volvemos a la posición inicial, manteniendo la espalda recta, pecho afuera y hombros hacia atrás. Haremos de 15 a 20 repeticiones cinco veces. Lunges hacia atrás. Colocamos los dos pies juntos como posición inicial. El cuerpo erguido. Llevamos una pierna hacia atrás, inclinando un poco el torso hacia adelante para al subir hacer más énfasis en los glúteos. Debemos mantener siempre la espalda recta, enfocando el trabajo en los glúteos y manteniendo esta contracción constante. Haremos 20 repeticiones con cada pierna cinco veces. Elevación de cadera. Acostados en el piso, elevaremos la cadera hasta lograr una contracción de cinco segundos en la parte superior del movimiento, haciendo énfasis en los glúteos, que es el músculo que estamos trabajando. Haremos 25 repeticiones cinco veces. Podemos utilizar una mancuerna o disco colocado en la cadera para agregar dificultad al ejercicio. Recuerda siempre conectar mente y cuerpo. Esto ayudará a que enfoques tu atención en el músculo que estamos trabajando y que el ejercicio sea más efectivo. Jumping Squats. Coloca las piernas un poco más abiertas del ancho de los hombros. Haz un salto y cae como si estuvieras haciendo sentadillas con precisión y aguantando la caída para cuidar las rodillas. Haremos 25 repeticiones tres veces. Créeme, sentirás que te queman esas piernas. Bueno mi gente, yo espero que hayan tomado en cuenta la rutina que hicimos hoy para tener esas pompis bien redonditas y esas piernas bien tonificadas. Si te perdiste de algo, puedes acceder a mi página de Instagram Beatrice Fit y chequear todo lo que hicimos hoy y hablamos hoy. Hasta una próxima entrega de NDL con Beatrice Fit. Te traeré muchísimas sorpresas más y tips para que tengas ese cuerpo hot en este verano. Gracias Beatrice por tus consejos. Te aseguro que yo también trataré de ponerlos en práctica aunque me cueste. Enseguida regresamos con mucho más de esta entrega de Noche de Luz. Decides quizás hace uno o dos años atrás salir de Colombia. Decides quizás hace dos años atrás salir de Colombia. Decides quizás hace dos años atrás salir de Colombia.